Y pura fuerza regira viejo, ahí shit, come on, Everardo viejo Rojo es el color que piso cuando camino He hizo space en las rocas y un pase va seguido Allá por San Bernardino me la paso bien tranquilo Como batallamos pero lo logramos Los billetes llegan pero de otro estado Me marcan al iPhone y fuga le damos Fuimos paso a paso pero lo logramos Empecé con gramos y le fui ganando Ahora los kilitos yo los voy sacando Y pura fuerza regira viejo Ay tropeo Jálese mi compa Everardo You know the motherfucking rap Everardo viejo Rayas tengo en mi cuerpo Que marcan mi pasado Ayudo a los que me ayudan Porque siempre echo la mano En un carro deportivo Siempre me verán llegando Una buena dama pero operada Ruchi va cargando Esa es su marca Verde es el color de lo que estoy fumando Para relajarme el humo va entrando Este es un adiós y yo ya me despido Cruzando los mares Corápodo soy Juárez A huevo viejo Corápodo es un adiós y yo ya me despido